Nadie destruyó un hogar. Yo solito dije, aquí no soy feliz. Cristian Odal sale en defensa de Ángel Aguilar y llama mentirosa a Casu. En la impactante y reveladora entrevista que Casu le concedió al canal de YouTube PLP Luzu TV, abordó diversas cuestiones relacionadas a su separación con Cristian Odal y cómo atravesó el duelo por saber que se casó con Ángel Aguilar, además de que rechazó la versión de que ella estaba enterada de este polémico romance. La argentina le reprochó a la hija de Pepe Aguilar por haberse tomado la atribución de pronunciarse sobre sus sentimientos y dijo lo siguiente, se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Y se rompió más que un corazón, se rompieron muchos corazones, dijo la cantante. Adicionalmente, Julieta recalcó que todo lo dicho por Ángela es falso, algo que le pareció completamente irrespetuoso, en especial porque ella nunca accedió a hablar mal de ninguno de los involucrados, de modo que en este sentido esperaba lo mismo y nunca volver a enterarse que se dijeron cosas inciertas a lo que Casu comentó, pero se está poniendo en duda mi integridad como persona. Yo no sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que sugiere esta persona sin mencionar el nombre de Ángela. También se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y que no sabe cómo la pasé, entonces quisiera de alguna forma que se me retribuya porque yo no hice nada mal, no le hice nada a nadie. Agregando, y se propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que lo lleva ahora que yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Quiere decir que se estaba llevando una doble vida, comentó en relación a Cristian Odad y agregó, paralelo. ¿Quién sabe en qué situación? Si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir. O sea, la historia que yo conocía hasta hace algunos días se convirtió en una historia mucho peor. Claro, entonces simplemente quisiera estar en paz. Tras lo dicho por la madre de su hija, Nodal hizo un en vivo y comentó, jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes donde le aviso que estaba con Ángela. De mi esposa no van a andar hablando así, no, ella no es un amante, no es... Todo está en orden, mi conciencia está limpia, si quieren seguir hablando, infórmense tantito. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.